Hay cosas que yo no comprendo Luchar y estar con Dios Hoy es, pero si sé Y es verdad que mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Hoy es mi Dios es real Real de mí Hoy es mi Dios es real Con su sangre y darme sí Solo no es para vos Hoy es para mí Hoy es mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Hoy es mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Cuando alcanza a comprender Porque me amó Y me libró Hoy es mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Hoy es mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Hoy es mi Dios es real Hoy es mi Dios es real Hoy es mi Dios es real Porque lo siento en mi ser